Señores, ¿qué creen? La comunidad gay de la Gran Manzana ya tiene nueva reina. Esta vez el título fue para la guapísima Jimena. Y se dio entre la nueva reina y la reina anterior, así que vamos a ver cómo fue su intercambio de coronas. La cantante mexicana Jimena fue coronada reina de la comunidad gay latina en la Gran Manzana, título que ocupaba la ganadora de Objetivo Fama, Anaís, quien fue la encargada de pasarle su corona a la nueva reina Jimena. Hablamos con estas dos talentosas cantantes. Feliz y contenta y sobre todo de saber que se le estoy entregando a una reina que es una reina de verdad, desde por fuera y por dentro y que es un gran ser humano. Y bueno, y feliz de saber que también, y que ella es súper querida aquí en Nueva York. Y bueno, no solamente en Nueva York, y eso es un agrado para lo que somos nosotros los artistas. Y súper feliz de estar aquí. Creo que sí, Jimena, ¿cómo te sientes recibir la corona de Anaís que te la entregue esta noche? Encantada de la vida y bueno, para mí es un honor porque es una de las mejores cantantes que tenemos en este momento en el mundo de la música. No, de verdad que sí, una gran cantante. ¿Cuánto te pagaron? ¿Quién te pagaron? Óyeme, ganadora de Objetivo Fama, eso no es cualquier cosa, mamacita, eso no es cualquier cosa. Y de verdad que bueno, este año que pues pude participar en el programa, me di cuenta de lo duro y lo difícil que es llegar hasta donde tú llegaste. Y eso de verdad tiene todos mis respetos. Y bueno, es una gran artista y ahora pues un gusto para mí recibir la corona de mi compañera. Pero que se oye, Jimena, ¿cuál es la canción que más te gusta, Anaís? ¡Guau! ¡Ningora! No, imagínate. No, bueno, por supuesto que aquel sencillo que la llevó a número uno, ¿cuántas semanas fue? Siete, creo. Siete semanas. ¿Qué tal si nos hacen un dudito ahí de esa canción? ¿La parte bajita o el coro? El coro, el coro. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás. Solo se dan escándalos a TV, señores. Sí, sí. ¿Se la saben? No, 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 claro, hijo, pero si lo veíamos todo el día. Lo que más me gusta es que las dos voces se unieron muy bien. O sea que hay posibilidades de un dúo próximamente. Y ahora después de esa prueba yo creo que sí, mucho más. Y ahora con estas imágenes y felicitando a estas dos reinas, continuamos con más Escándalo TV. ¡Suscríbete al canal!